hola amigos y suscriptores de canal DATIPAR nuevamente con ustedes esta vez vamos a presentar como se habilita la pota o jibia o calamar gigante muy bien amigos como decía vamos a proceder a habilitar la pota, vamos a ver como se habilita una pota hay diferentes maneras, cada uno tiene sus modos de habilitar y preparar, yo les muestro uno de los tantos uno que yo empleo para preparar la pota para habilitar la pota, para dejarlo listo como para poder cocinarlo muy bien, acá tenemos un pedazo de pota la pota es una especie de calamar gigante es carnívora su alimentación básicamente come calamares más pequeños crustáceos etc como ven este es el grosor de la pota del calamar y ahora vamos a proceder a habilitar muy bien, acá en nuestra tabla ponemos la pota y con el martillo de cocina vamos a proceder a a darle unos golpes y así va a irse soltando va a irse lo que está un poco consistente y duro se va a ir suavizando le vamos a dar estos golpes todo alrededor es lo único que vamos a hacer en este momento así que termino de hacer eso y regreso muy bien ya hemos terminado de golpear por toda la pota que tenemos acá ya está suave la carne ya está más suave muy bien como decía ya está suave la carne entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a la olla ya lo vamos a llevar a cocinar muy bien acá en una olla tenemos sirviendo agua y la pota que hemos que ya la hemos castigado a base de golpes entonces la ponemos en la olla y ahora vamos a dejar que cocine en un espacio de entre 6 y 7 minutos ya vamos a ir probando si ya está en su punto la pota para retirarlo muy bien regresamos con eso muy bien amigos ya han transcurrido aproximadamente 7 minutos vamos a probar si ya está nuestra pota o sea con un tenedor pinchamos y si ingresa así como cuando siente cuando la papa está zancochada de igual manera debe ingresar el tenedor el trozo de pota que estamos cocinando es aproximadamente un kilo doscientos por eso le estoy dando los 7 minutos en caso sean trozos más pequeños tienen que ir probando o sea el tiempo puede ser 5 minutos no y tienen que probar la forma de probar es que pinchan ingresa fácil ya está cocinado no muy bien ahora procedemos a apagar la cocina y esto para que no siga cocinándose porque estamos habilitando para posteriormente cocinar lo sacamos a agua helada en agua helada lo que va a hacer es cortar la cocción y lo dejamos ahí que enfríe muy bien regresamos muy bien amigos una vez que ya enfrió nuestra pota la tenemos lista para cualquier tipo de plato para cualquier tipo de plato que queramos preparar podemos preparar chicharrón de pota ceviche de pota caucao de pota arroz en lugar de usar mariscos arroz con pota estofado de pota todo lo que se les pueda ocurrir en lugar de las carnes que normalmente usamos podemos usar la carne de pota la pota y es muy variada es una carne bastante nutritiva tal vez es un poco despreciada por su precio y se piensa que que no tiene buenas propiedades nutritivas pero no es cierto es como el caso de la anchoveta a la anchoveta nos mandamos más para hacer harina de pescado y para hacer alimento balanceado para los animales y resulta que la anchoveta es uno de los pescados que tiene los niveles más altos del omega 3 que es muy beneficioso para la salud humana entonces se me ocurrió investigar sobre la pota y la pota tiene estas propiedades nutritivas es bastante nutritivo tiene altos niveles de proteína entonces es económico y entonces se puede preparar en una variedad de platos muy bien ahora lo que voy a hacer es trozarnos las porciones que requiero para hacer en el próximo video voy a hacer chicharrón de pota y luego ceviche de pota bien amigos yo prometo en adelante resarcir eso y ir subiendo videos interesantes de comida bueno amigos conmigo será hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima no 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 Gracias.